¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Paya caes como tú! ¡Uuuh! Perdón, encontré un sopión y ya no tengo medicinas de curación tanto que sobras de rango yo cuando te necesitaba. No hiciste la ni máximo. Sorry, baby, hace rato que yo subí a un nuevo rango. Un jibanyan como yo no está pa' novato. Un jibanyan como yo no está pa' yukais como tú. ¡Uuuh! 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 Un color fuerte y por eso estás velando contra un amor. ¡Uuuh! 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 y aún estás en la cuna los yukais ya no lloran, los yukais te trituran. ¡Uuuh! Tiene nombre de rango bajo. Tiene nombre de rango bajo. Y un jibania como yo no está, payukes como tú, payukes como tú Tú lo colo era fuerte y por eso estás pelando contra un abogú De perder a ganar un paso Por perder yo ya no paso, cero rencor bebé Yo te deseo que te vaya bien en todos los rangos que pasen No sé ni cómo evoluciono, cada rango me siento distinto Tú no me vienes muy flojo, ¿acaso lo ganaste en un bingo? Cambiaste un shogunyan por un toad, vas acelerado, dale despacio Mucho potaxio, pero trabajo los jefes un poquito también Caca del culo de Ben, por mí todo bien Los cometas te matan de cien en cien, del cien por cien Tiene nombre de rango bajo Claramente es duro trabajo Tiene nombre de rango bajo Y un jibania como yo no está, payukes como tú Payukes como tú Tu noca no era fuerte y por eso estás peleando contra un abogú Payukes como tú Payukes como tú Payukes como tú Gracias afición, esto es para vosotros Fuuu